Y ahora, un poco de delay, estamos muy desculpados por esto. Un poco de delay, pedimos disculpas por eso. En un... no, 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 no muy... Buen día en Buenos Aires, no me gusta. Pero este es el comienzo de la elogia del mundo. Vas a traer los alfajores. El licenciado... Ah, perdón. No, 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 no importa. Lo más importante, lo estábamos obviando. ¿Pudo haber el licenciado Bullich tomado mi alfajor por equivocación? No. ¿Eh? Ah, ah. ¿Tienen un alfajor? Sí, por favor. Ah, 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 ah. Bautista, vengo de la embajada. Me imaginé. Estuve con Noa Manos. Están exultados. Sí. Exultados. ¿Qué dicen ahí? Y, Noa... Se invitaron a un té a la tarde. Sí, nos está esperando. Le dije, Noa, voy a hacer la aloja de algún gusto en la radio, porque me requieren. Y volvemos con Bautista al Five O'Clock Tea. Ya. Sí. Le gusta. O me preguntó... Sí, Reception. Me preguntó que te gustaba y elige que Earl Grey estabas tomando. O Green Tea. O Green Tea. Sí, sí. Porque te hace bien la salud. Sí. Sí, a la piel. Queremos, por supuesto, en el día después de esta fiesta republicana, de esta nacional. Sí. La logia que todos exultados. Pero, con tanto artista grasún que estuvo haciendo videos en internet. Eh, no, voten ese nombre. Meryl Streep, Madonna, De Niro, con esa porquería que... Ricky Marf. O sea... Ricky Marf. No, bueno. ¿Quién lo conoce? Michael Douglas. No. DiCaprio. Pobrecitos. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino, que vino a robar a la gente. Vamos a rendir el homenaje. Punto. Y la embajada nos pidió, y la logia nos pidió, que consignemos esta lista de gente afín. Sí. Exacto. Exacto. Clint Eastwood. Sí. Un gran. Eastwood. Pero, qué agrado. Hombre de la asociación del rifle. Sí. Exactamente. The National Rifle Association. John Boyd. Sí. Papá de la... Sí. Un rayado. Sí, sí. Mike Tyson había adherido a nosotros. Sí, sí, claro. Después me tenía que contar lo de Angelina Jolie. Sí. Es el papá de Angelina Jolie. Sí. Dennis Rothman, el ex basquetbolista. Claro. Claro. Hulk Hogan, este hombre de lucha libre que hizo un reality, que anda con una bandana puesta y bigote tanoso, frondoso. Sí. Qué linajero. No, uno de los más... Con el increíble. No. Es un personaje. Lo ferrino. Lo ferrino. Es un niño, es un pobreza. Es un pobreza. Un saludo a Fran Drescher. La actriz de la niñera. ¡Ay, la niñera! Activa, militante republicana y trampista. ¿Trampista? Sí. Por supuesto. Un saludo para Charlie Jean también. Otro que, contra todos estos vientos pesimistas y nada, que van a ir a Hillary, fueron, su voluntad fue férrea. Absolutamente férrea. Absolutamente. Este de hierro directo, iron, 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 ¿cómo estarías, Fran Sinatra? Contra... Hoy ha pasado, pasé por un súper y el vino Trumpeter costaba el doble. Sí, claro. Sí, claro. Sí, está bien. Contra usted. Seguramente. Seguramente. Sí. Sí. Pero como somos el único órgano radial en el mundo... El único bastión, diría. Manda saludos también a Gran Brea de Estados Unidos, que van a seguir siendo aliados estrechos y muy cercanos. Exacto. Sí. En este caso, la aglogia, ¿cómo reacciona con los perdedores? Le extiende la mano, amablemente. Sí, por supuesto. La aglogia nunca deja de tener un gesto de caballerosidad y, en este caso, un manto de piedad. Gracias al embajador de Francia en Estados Unidos, Gerard Ardu, que es el fin de una época, la del neoliberalismo, hay que comprender lo que viene. Y, por supuesto, la aglogia apoyando a Marine Le Pen. Por supuesto. De Francia. Extrema derecha. Claro. Mandó también un mail del premio Mariano Rajoy, pero no le damos nada. No, pelota. Es un pardo. Es pobre. Sí, el premier japonés, Jin Soabe, que le dio un mensaje también, dijo que la alianza entre ambos países es inamovible. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a temas menos gratos, porque, lamentablemente, hay que volver al país. Sí, exactamente. Es que hay que generar conciencia, ¿no? La logia del buen gusto, ahora que veo que Bautista está tomando una página donde se lee tránsito, ha publicado en su página de Facebook, que figura como logia del buen gusto, una fotografía de los profesionales del volante, taxistas, que andan con la mano afuera. Ah. Uh. ¿Y hay una serie? ¿Se les ve la cara? No. No, la logia no haría eso. Yo no lo escracharía con nuestra y todo. O sea... Voy a proponer eso, Bautista. Sí, sí. Viene, escúchame, viene alguien, baja en Ezeiza, un extranjero, y lo primero que ve, un taxista con la mano afuera. ¿Qué imaginamos del país? Ah, espantosa. Sí, imaginamos en el exterior. Espantosa. Y el brazo menos, ¿no? El codito menos. No estamos hablando de codo y brazo. No, no, perdón. La foto se ve claramente en la página logia del buen gusto. Está la mano colgando. No. Además, la logia ha publicado no solamente, no solamente que esto es pardo, sino que además es peligroso. La logia ha visto más de una vez uno que ha quedado con el muñón. Sí, sí, claro. Se le cae el brazo en la mitad, porque pasa otro asiento finito, como manejan acá. Tremendo, tremendo. El otro día hubo una charla de admisión. Van unas 100 personas que pagaron la matrícula y van a una primera charla introductoria. Y hay un test donde se les pregunta alguna cosa. Y hay gente que no pasa ni la primera charla. Y nos han contado, Martín, que un señor le dice, usted, el de la segunda fila, ¿se puede ponerlo de pie? Un asistente de apellido Milano. Ah, Milano. Sí, lo recuerdo. Y le pidieron que se repite de la sala. ¿Por qué? Puedo preguntar por qué, dice. Afuera le van a explicar. ¿Y sabes lo qué? Le lo mandan a... ¿Qué tenía? Un brazo bronceado con el sol y el otro no. Señal de que maneja su autoparticular, camión, taxi, con el bracito afuera. Esto te delata. Y lo sacaron publicado y dice, exactamente, insistimos en que la mano va adentro del auto. Manejar con la mano colgando de la ventana. Y ya, además de par de espíritas. Ni hablar. Ni hablar. Fíjate esto, Bautista, fíjate esto. Bautista, fíjate esto. Ni hablar porque los habrán visto. Alguno con la mano afuera y con un cigarrillo. No, no, no. Imagínate que se ve un extraño. Imagínate que nos ve, ¿cómo nos ven en el exterior? No, de esta manera no. Y tener bronceada... Mirá a este muchachito. Una camisa de trabajo abajo, la camiseta de boca, una gorra hacia atrás. Ese muchacho te roba. Sí. Te digo yo que te roba. Ese celular que tiene es robado. Y tiene la marca de la musculosa bronceada. Acá lo aclara, justamente. ¿Está montado? No. No hay marca. Mire este otro. Lentes arriba de la gorra. No, y la gorrita para ver. Un excelente puesto de vincha. Este muchacho la logia lo detiene. ¿Usa medias o no? Se va al otro mundo. Tiene unos hongos entre los hongos. Una cosa es fantástico. Porque el hongo es de pobre. Una cosa es fantástico. Hay unos champiñones de rocafona. A lo de la... Sergio Gabriel Lais dice que además es antigénico y se expone a una radiación que hace que ese brazo desentone siempre aumentando el índice de gronchez hasta casi palcer síndrome de brazo de camionero. Síndrome de brazo camionero. Es el armamento. Tiene el brazo izquierdo más tostado por el sol que el derecho. Ese fluorescente que tiene también este corredor... Sí. Este... No va. Esta pretensión. Ni un fluorescente remera. Pretensión de corredor. Pretensión de corredor. El único fluorescente que acepta la logia es el de las pecheras de la gente de seguridad que está en la autopista porque... En el sal. Es necesario, te lo digo. Dice Juan Pablo González, pero qué espanto. Use el aire acondicionado, para eso está en el auto. Un hombre de la logia deja pasar ese taxi, si se acerca a uno de estos pardos con el brazo afuera, y se sube al siguiente con aire acondicionado. Por supuesto. Ya está. Ojo. Por supuesto. Fíjense. Fíjense. A vos, cabeza, que te gusta la cerveza, salís sin plata, no te importa nada. Vas por la calle, pareces un zombie, y vas pensando que te lleven los extraterrestres y todo da dos vueltas, hace referencia a la droga. Totalmente. Todo da dos vueltas y todo drogado. Vamos a decirlo, porque el tribunal de la logia, observo, bailan cumbias de este planeta. Escuchen esto, la logia pidió que se prohíba desde mañana. Oh. Última vez que se emite al aire esto en una radio nacional. ¿Qué es que lo que buscan? ¿Qué es que te gusta la cerveza? ¿Qué es que te gusta la cerveza? No importa nada. Con la canción que es un zombie, y vas pensando que te lleve un zombie. ¡Bogacho, eh! Zombie porque dicen que los aspectos de la cocaína, o demasiada marihuana. Le dicen también, está re duro, en ninguna vez por la logia. Cumbia de este planeta, los extraterrestres, todo da dos vueltas, bailan cumbias de este planeta. Sacuden. La cumbia de los zombies. Esto incluso fue compuesto bajo los efectos de alguna droga barata. Así que prohibido, sellamos acá, se prohíbe la emisión de esta canción en radio, radio, divulgadoras, televisoras, eventos locales bailables y eventos privados. E internet. Por supuesto. E internet. Fíjate lo que dice Darío Javier Pereira. ¡Chicao! Tiene una explicación, quita el sueño al sacar la mano, ¿no? Ah. Entra el aire y se desliza hacia la cara de... Sí, pero porque es pobre. Claro. Porque si no, fíjate. Si tuviera un buen aire acondicionado. ¿Quién dice que lo hace generalmente? El taxista, me imagino. No, pero generalmente lo hace. El conductor. Generalmente lo hacen para pardos, para no usar el aire acondicionado y ahorrar combustible. Bueno, viejo, dedíquese otra cosa. Si a eso le sumamos una, una, ¿cómo se llama? Las remeras estas sin mangas. Una mutuosa feo. No, acá, claro, encima Rodolfo Martínez, mira lo que dice. Típico del sujeto que luego se mete el dedo en la nariz. ¡Qué horror! Solo le falta el respaldo de asiento bolita de madera y ya completamos. Copito viejo huevo largo, si te agarras esas nalgas blancas, te las dejo explotando como pochoclera de plaza. Ya empiezan con lo que le harían a Copito con cariño, ¿eh? Con cariño. Yo lo que le veo a Martín es que está en un estado físico impresionante con su, este, obviamente sus ejercicios matinales, ¿no? Supongo. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé, ¿qué dices? Yo que lo conozco a Martín desde hace muchos años. No sabía que le decían Copito. Copito. No, esto es así. Esto vino de un personaje en mi primera actuación en el cine. En carne, que fue hace cinco años. Sexagenario. Oxito. Al que acaban de... Sí, muerto. Oxito, desde entrada. O sea, está muerto. Está muerto. Sí, 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 está muerto. Acaban de... Lo acaban de enhebrar mal y lo matan. Lo matan por favor, porque hay toda una magia de las pinturas. Él es un coleccionista de arte. Me costó mucho hacer ese trabajo. Sí. Yo tuve que estar sin respirar horas. Claro. Y aparece en posición fetal. Y las nalgas en primer plano que a mucha gente le impactó. Las nalgas. Sí. Sí, claro. Copito. Él lo mostró. Él lo mostró abajo. Copito, debes tener un culo con olor a caléndula. Bueno, bueno, no está mal. Está bien. Él lo recibe con... Es la época del jazmín, ¿no? Es una sonrisa cómplice. Es la época del jazmín. Es la época... Caléndula de bebé. Es la época del jazmín. Claro. Es la época del nardo. Del nardo. Lleve usted nardos, caballero. Se lo pide una mujer, nardos. No cuesta el dinero. Y son lo primero. No cuesta el dinero para convencer. Llévelos usted. No lo piense más. Mire que en amor, suerte le ande la. El niño andaluz. Lleve usted este esterranito. Exacto. Pero eso es la violetera. Que no vale más raro. De una zarzuela que se llama las leandras. De la gente. ¿Por qué se votó ayer martes? Porque la loja sale los miércoles. Pero me extrajo. Siempre se vota un día antes que salga la loja al aire. Hay consultas por 100 euros, mi querido. Daniel Serso. Viva ayer España. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? De el perrito rico. El primer puto que hubo acá en la televisión de Canal 9. Y viva ayer España. Lo maldito Pacheco. Comían el mismo maíz. Entonces uno le gritó. ¡Morriento! Deje comer a los machicos. Buen día. Buen día, buen día. Buen día, señor Bautista Cacela. Buen día. Buen día, señor Copito Bulli. Habla Cachuro de Soldati. Bueno, no. Ya con toda la plata que puse, ya Copita me puede entregar la cola. Se ha detectado una amenaza. Gracias a quienes han dejado mensaje con lo del brazo. Fuera de la mano. Augusto Jiménez, Nazareno Chamorro, Andrés Lobo, Sebastián Alejandro Contreras, Jorge De Natales, Cartro Bato, Diego Alberto, que dice Pardo. Qué hermosos son los administradores de esta página. Hoy trajo castañuelas, Martín. Yo no lo puedo creer. ¿Y el más sabe? ¿Vos sabés la de años de entrenamiento que hacen falta para tocar? Poneme la violetera, por favor. ¡Cómprame usted este ramito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cómprame usted este ramito! Pero, esta es la roca, te la tenés que aprender. Sí, sí. Y tocar... Ahí está. No, no, no. Sí, seguimos con Vival. La mandolina. No, no. La zarzamora es otro. Es otra, es más zarzuela, ¿no? Que tiene la zarzamora acá a todas horas. Por la victora, por los victorios. El copito viejo mechero, le diré. No confundí con la violetera. Porque se roba cosas de la radio, dice. Viejo mechero. Pregunta para el señor Martín. Mi nombre es Florencia Panigiano. Quiero saber si entró en la logia. Las cuatro sílabas la pueden enriquear. A ver, que hay que ver sus hábitos. El tipo de color de pelo que se hizo. Si tiene un amarillo color novias de Maradona, no. No. Sí. Más consultas, por favor. Hola, buenos días, mecha. Buenos días, buenos días. Buenos días. Quería saber si podía pertenecer a la logia. Mi nombre es Walter Tomasini y vivo en Verazategui. Saludos. Tomasini. Sí. Verazategui. Verazategui. Doctor Acevedo. Bautista. Acotando. Creo que hay dos clases de personas que sacan el codo fuera del auto. Así tenga. Usted mete el auto. Usted mete el brazo adentro. Mételo adentro. Ahí está. Fuera del auto. Así tengan frío. Los taxistas, ya que no usan luz de giro, la mano le viene bien. Nótese que este señor conduce en dos carriles. Y los que quieren lucir su tatuaje. Manga. Tatuaje manga. La sombra del sol. Al literante de la logia le gusta decir manga de botarates. Sí, exacta que exactamente. Manga como grupo. Pero sí. ¿Qué más con su caracete por 100 euros? ¡Manga de cuarra! No. Pero la logia también dice muchas veces, pero está catero. Catero. Es la rufla. Uh, exacto. Los chicos del clete. Los chicos del clete, ¿cómo los ve? Y lo veo con la mano afuera. Sí, eso es un espanto. La gente quiere tenerla. Es más, mira, ni siquiera sube el vidrio. No. Martín, ¿puede avanzar el país con gente así? ¿Cómo? Por favor, por favor, retírese de la cárcel. Sí, aparte, con todo respecto, ¿no? Pero, ¿por qué se tiene que retirar? ¿Qué le ve de malo? Y el teléfono. ¿El teléfono? 3-0-4. 4-3-0-4. Eso debe ser Santilmo, boludo. Debe ser La Boca. No es un 766. ¿No es un 766. ¿No es un 766. ¿Eso de La Boca? ¿Dónde? ¿Dónde? Constitución. Parque Patricio. No lo puedo ayudar. Un pájaro loco. Ahí quiere ir enseñando. Pará, la llanta es amarilla. Pero qué horror. Pintada con impresión. Un horror. Un horror. Vaya, vaya. El olor que debe haber en esa cabina. El olor a genitales masculinos que debe haber. Salgan de acá. Deme más mensajes, por favor. Buen día, Martín. Hacerle un lugarcito analogia al negro Wilson. Que ahora es más la mano derecha de Donald Trump. El único es pasar que podía saber que iba a ganar ese muchacho. Sí. Hay negros en el negro que están maniendo. Tyson, Tyson. Puede entrar Wilson. ¿Estamos gestionándoselo? Sí. No es fácil. No es fácil. Está Obama hace poco, ¿no? Sí. Obama también. Ahora, ¿cómo es el discurso de Tyson siendo negro para apoyar a Donald Trump? Ay, tú sabes. Ni vos podés explicarlo, ¿vale? No, bueno, hay ciertos intereses. Sí. Bueno, tú sabes. Por eso digo tú sabes. ¿Cómo haces creado cursora? Ahí está. Ah, la violeta. Usted era. Prima me da. Ah, no, no, pero no. ¿Para más bien? En Madrid aparece. Este es Martín. Epa. Imitando, ha sido un falsetto. Ah, mirá. Lali de San Justo. Saga de acá. Y entra a la loja conmando. Ah, bueno. Mostrando tubos. Mirá. Pero saga de acá. Tiene que cantar la violetera entera primero. El taxi está en buenas condiciones, ¿eh? No, guarde eso. Qué lindo. A ver. Y se llama Raúl Bartolotta, el taxi. No, está complicado. Bartolotta, lo doble tema. Si me dijeran Bartolotta. Sí, Bartolotta. Sí, claro. Qué lindo lo que trajo Martín. Qué linda. Bautista, el local. El ojete no. No. En el local. Qué lindo. Ves que hay otro mundo. Es más caro, pero vale la pena. Y la verdad que sí. La logia. Y la gente escuchando. Le ha bajado el pulgar. ¿A quién? A un lugar de los arcos de ahí, del Paseo de la Infanta. Bajémoslo. ¿Qué pasó? Se llama Naná. No. Bueno, parece que a un miembro de la logia, la boutique Nespresso, que es un café de la logia, le da un... Ellos llaman un Priority Pass, ¿no? ¿Y? Válido por dos cafés y maridaje dulce. Bien. El miembro este llega ahí, a Naná, y dice, no, señor, eso venció. ¿Dónde está la fecha de vencimiento? En ningún lado. Y entonces, y entonces, llega... No, no, parece que este hombre de la logia le dice, hágame un favor, llame al encargado. Sí, perfecto. El encargado es un tal Antonio. No, no, no. Y le dice, tengo que consultar. Pero usted no es el encargado, le dice, el miembro de la logia. Sí, pero no es el encargado, entonces, entonces, vuelve y dice, ¿sabe qué? Le damos de baja a Naná. ¿Por qué? Eh, porque aunque esté vencido, dos cafés no se le dice nada. Con un maridaje dulce. Y una cosa... No, no importa el maridaje, dos cafés. Dos regalados. Naná ha pasado a ser un lugar de... Y ya ese nombre de cabarelo... Va a pasar a ser un lono. Sí, no sé, tremendo. Con Antonio y todos los... Llamó Tiger Good. Todos los latinoamericanos que tienen allá. Tiger sí, ha tenido mala conducta respecto a la infidelidad y demás, pero ahora está... Pero tiene posibilidad. Se le pidió una probation y está en eso, pero Tiger... ¿Y cómo es una probation de la logia? Bueno, es brava, eh. Sí, es muy complicado. 19 padres nuestros por día, en diferentes iglesias, porque fue infiel. Sí, exactamente. Se tiene que pegar latigazos el mismo. Sí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, en inglés. No. Es en inglés. ¿Cómo es el inglés por mi grandísima culpa? Because I'm guilty, I'm guilty, I'm guilty. Cordero de Dios que quita el violón. ¿Y el violón es el violón? Exactamente. ¿Qué hacen traduciendo? Cordero de Dios. Es más, desnudo tiene que estar. No. Sí, se pega el latigazo desnudo para que se vea la sangre que sale. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Finalmente. Ay, esto es ultraderecha mal. A ver, ¿qué más? Sí, Copito. ¿Vos lo conocés, al patrón, al ese que ganó en Estados Unidos? Porque tiene pinta de carabolo, como vos, Copito. No sé a quién. Este debe tener un escarpín colgado en el espejo retrovisor. Sí, ya se lo diga. Se le nota. Este cuelga el CD, pone el CD al lado de la patente para que no le haga multa. Es más, todavía usa CD, fíjate. Es curioso, todavía usa CD. Todavía anda con CD. No llegó ni al pendra. No. Pero anda. La gente de la logia en el auto tiene Netflix. ¿En el auto? En el auto, sí. Ah, porque lo tienen en el celular y en la tablet. No, no, no. En el visor de... Claro. Ya el equipo, el multimedia. Joder. Sí, ya estéreo, el estéreo. Estéreo viejo. Tienen navegador, televisión. Y no la televisión kirchnerista, esa que habíamos visto. No, no, no. Ellos tienen Arpegio. Bueno. La FM. La FM. Ahí habla Martín. La clásica todo el día. El nombre de la logia siempre tiene chauffeur. Ah, pues. Porque si no, no puede. No, no, claro. Es más. Yo, como dice Anto, me puse TDA. Me puse la antena en el techo del auto y voy con mi TDA tranquilamente por la calle. Bueno, acá está el audio de Rodolfo Sansó a la CRAN. Sí. Cuando de chiquito la mamá nos creemos que quería tener una nena y lo vestía de nena. Ah. Sí. Ahora es un humorista popular y muy querido. Pero la mamá le ponía vestidito. Y color bautista. Blanco. Ahí está. Ah, rosa. Ahí está. Espera. Ya me acuerdo. Ese es el ruiseñor. La, 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 la. Sí, eso. El ruiseñor. Yo pensé que era para mí. Era ruiseñor. Ah, pero cantabas muy bien. Sí. ¿Y a quién era el ruiseñor? ¿Y a quién era el ruiseñor? ¡Qué hermano! Tu madre cuando cambiaste la voz se desilusionó. Muchísimo. ¡Oh! Hasta la vez. Igual sigue teniendo una voz. Puedes lograrla si haces el esfuerzo. Vos fíjate. Él no quería ser un humorista. La diferencia de vos. Sí. Habla, decí uno, dos, tres. Pero, Rodo, querido. Uno, dos, tres. Quería ser uno, dos, tres, Rodo. Uno, dos, tres. Mirá, decí uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué malo! Es que le quedó esa vocecita de huevo apretado. Él le gustó. Él creía que era una profesión y quería ser uno de los casparatos. Pero escucha, escucha. ¿Dónde estará? Pero, ¿sabés cómo los curas le andaban atrás? Ahora, ¿cómo se llamaba el sacerdote ese que...? Carmelo. Carmelo. Carmelo era aquel hombre que venía con la sotana abierta y se le veía el muslo. ¡Ay, no! Y nos regalaba caramelo. Y cantaba. Pero eso lo teníamos que sacar de la sotana. Y el padre Carmelo venía y le... Así, como... Movía la pierna como al son de la música y él veía el muslo y parte del... ¡No! ¡No! Bueno, pero Rodo. Pero igual tenías un Rodo. Un problema rasticular, digo, porque parecía que te están apretando. ¡Claro! Me gustaría preguntarte, pero tú en esa época... Sí. ¿Eras feliz? Bueno, jamás olvidé ese momento. Pero, por favor. No, cantaba. Era rico. Iba saltando por la cara. Por la vida de contento. Y se te volaba... Y el padre Carmelo le enseñó a cantar. Por la vida contento voy saboreando un rico manteco. ¡Claro! Y le hacía... Y yo soplaba. ¡Canté con... Cuando... No, él sufrió. Él sufrió mucho de chico porque... Cuando empezaste a ir... Él veía hombres grandes, lo hacían ir a bañar con el padre Carmelo. Cuando empezaste a ir al colegio, seguías usando... Me bañaba ocho veces por día. ¿Rodo? Sí. Pero seguías... Se gafas ya a la escuela y demás. Seguías usando bollera. Te mandaban de bollera. Y ya ahí estaba el guardapolvo. No, hasta los catorce. Ah, claro. A los catorce se liberó. Sí. Y el padre Carmelo decía, bueno, a bañarse. Y iba él solo. Sí. ¡Canté! Nunca se explicó por qué él no iba con el grupo. Lo llevaba solo a bañarse. Y dice, bueno, vamos. Enjabonate. Y el padre Carmelo lo miraba. Ah. Y le quedó... Esas cosas le quedaron. ¿A ti te gusta ser observado? Muy bien. La chica te cuelga muy bien. Ahí está el padre Carmelo. Vamos a ver la posición de las manos. Es la clase de... En la izquierda sobre el mango. Ajárralo fuerte. Más fuerte. Es duro el mango, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Qué tal si lo recorremos con toda la mano? Suave. Suave. Desliza la mano. Aunque el mango sea duro, la mano va suave. Suave. Repetimos. Es duro, lindo y suave. Es duro, lindo y suave. Platero. Deja ni que te acomode la mano en el mango. Te noto. Y vos sos el nenito. ¿Viste? Él lo recuerda y se le ilumina la cara. Las facciones. Blandita, blandita. Ahí está. Eres sacerdote, ¿no? Capaz que ya no está entre nosotros el padre Carmelo. Era un señor bastante mayor. Entonces, bueno, bien. ¿Usted dice que partió? Vamos a empezar. Sí, sí. Me parece que Dios ya lo debe. A ver si te púa. Qué pena. Entonces, hoy no vamos a tocar la guitarra. Vamos a tocar... La flauta. La flauta dulce. ¿Quiere probarla a ver si está dulce? Era una broma. Vamos a apoyar la flauta sobre los labios. Qué bonito. Muy despacio. Agárrala. Mira que la suelto. Se siente suave, ¿no? Pienso que la flauta es tan dura como el mar. Se lo corría con todos los dedos. Sentir los agujeros. Sí. Es importante sentir los agujeros. ¿Cómo se obtuvo esta grabación? Ay, no crees. Sí, pero salió buen flautita. Ahora, en un ratito quiero que toque la flauta a la crán. Sí. Para que nos... Para que nos sorprender, ¿eh? Se está rodando la flauta. Igual ahora toca flauta travesera. Es como andar en bicicleta, no te olvidas. Ah, no te olvidas más. Muchos consultas por cien euros, ¿eh? Sí, todos. Buen día a la prestigiosa Logia del Buen Gusto. Buen día. Me llamo César Gabriel. Sí. Soy de Claypole. Tengo 32 años. No, no, Claypole. Buen físico y con 25 centímetros de largo del amigo. Sí. ¿Puedo entrar a la Logia? No, no puedes entrar por varias razones. Primero dices Claypole. A ver, ¿cómo se dice Claypole? Y se dice Claypole. 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 Yo no sé si Claypole. Se dice soy de Claypole. Tengo 32 años. ¿Qué es añito? ¿Qué es un añito? ¿Qué es un taxi boy? ¿Qué son? De 300 días los añitos. ¿Qué son? ¿Qué son menos tiempo? Y el tema de los 25 centímetros... Para mí que se ofrecía como taxi boy, ¿por qué? Pero eso no nos importa. No sé que a 25, 28, a la Logia no le importa la vida toda. No, claro. O tenga un atributo. Lógicamente, aunque tenga una pequeña, un micropene. Hay integrantes de la Logia que tienen micropene. ¿Qué va afuera este de Claypole? Buen día, Beto. Buen día. Una pregunta para Tincho. Sí. Yo soy Lali, taxista de San Justo. Y quiere saber si entro en la Logia. Tengo el brazo izquierdo quemado y el otro blanco teta. ¿Entro, Tincho? ¿Quieres perder? Este mensaje debe ser previo a lo que explicamos del efecto tachero pobre. A mí es el efecto camionero. A mí esta situación me agota, Bautista. No, bueno, no te vayas, Martín. No, pero es que no puedo más. Hola, Beto. Soy Débora de Burlesman. Buenísima la radio. No, no. Débora. Enseñarle a Débora cómo se dice. La mató el tono de voz. El tono de voz, pero aparte es como el otro. En vez de decir Claypole, se dice Hurlingham. Se pronuncia como Correjo. Pero sí, es el lugar donde vivís. Sí. El peaje de Hudson. 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 Ah. The Hudson Hall. Como... The Hudson Hall. Como Rock. Lógico. Viviana Borello dice... Ajá. Me pidieron que te pase este mensaje los taxistas de la parada del Hospital Ramos Mejía. Ajá. Gastón Villarreal. El Cabezón y el Negro Gustavo. Les hacen un viaje gratis a cualquiera de la producción de la radio. Ajá. Y la misma Viviana dice, con esos nombres no son de la logia. Pero aprovechen el viaje de eso. Pero usted sí cree que vamos a aprovechar un viaje con esto. Que todo nos viene bien. Con el Negro Gustavo. No. El Cabezón. Y el otro que no sé en qué anda Villagastón, Villarreal, Martínez, que podría... En fin, podría engañar. Taxista. ¿Sabe dónde puede ir? ¿Sabe dónde puede ir? A la radio de Johnny Allon. ¿Qué? A la radio Planeta. Planeta. Sí, gracias. Acá no. Con todo acá. Ahí les agarra. ¿Taxista tampoco que les haría esto, no? La gente... Es más, normalmente vienen estos taxistas que dicen... Y sube alguien de la logia y dice... Que cuando taxista le dice, por favor, no, usted es un miembro que no... No, no, al contrario. ¿Cuánto dice ahí el reloj? 125 y paga 500. ¡Epa! No, y quédese con el vuelto. ¡No! 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 ¿Cuánto deja, bautiza, un integrante de la logia en un restaurante? 40%. ¡No! Porcentaje lógico, hombre. Pero sí. Acá, bueno, a la crá nos va a sorprender. Acá le trajeron una flauta. Sí. Y esto es lo que le enseñó el padre Carmelo. Cuando le enseñó a ver a la crá, escuchen, ¿eh? Ahí está preparando, está. Copando los labios. ¡Ay, qué lindo! Pero es un prodigio. ¿Conocen la canción? Sí, la de Silvia. ¡Qué bien, qué toco! Increíble. Y qué tono norteño, ¿no? Está, es un tono muy bien. El soplido es perfecto. Va direccionado. No se escapa por ningún orificio que no sea el único por el que tiene que ir. Bien argentino, bien autóctono. Muy bien ese orificio, muy bien ese soplido, por Dios. Y mezcla el tema popular, ¿no? Gracias a la crá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Año de tocar la crá. La verdad es como si no nos lo hubiera dejado nunca. ¡No quedás agitado! ¿Hay uno fino de salón? Sí. Escucha, escucha, esto hoy se va a... Oye, ¿vamos a la embajada a las 5? Sí. O el meluzco con este chiste. A ver. Escucha. ¡Oh, ganó Trump! Echemos a los mexicanos y después construyamos un muro. ¡No! ¡Que los mexicanos hagan el muro! ¡Y después los echamos! ¡Bien! ¡Bien! Proveniente de la escuela, logia, este, soy licenciado en administración. Actualmente me encuentro trabajando como taxista, subo y trabajo con mi aire acondicionado. El problema que tengo es que no puedo ver el culo de las dominicanas porque me vuelve loco. Wilson debe saber, ¿entro a la lofia o no entro? La verdad que lo que define es si vota a Capriles o vota a Maduro. Sí, correcto. Si es, este, seguidor de Capriles tiene más chance. Sí. Si es un hombre que le gusta a Chávez y todas esas cosas así, izquierdosa y en la logia que se vive. Oye, Bautista. Sí. A nuestro columnista galo. Sí. Le mandan un libro grasa, pero imposible. Más, es una cosa. Se llama Este Soy Yo, Hugo Badrilo. Badrilo. ¿De quién le importa? Es más, parece que sale en la foto fumando un habano. ¿Qué pretensión? Encima pretensión. Bueno, bien, es un hombre que yo estuve ligado al deporte. Pero, espera, no, encima, mira quién le hace el prólogo. Chilaber. Un paraguayo. Qué horror. No, 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 esto es lo peor de todo. ¿Qué? Publica fotos como siendo que soy amigo de todos, ¿no? Y la editorial es Duncan, que es esa editorial que tú le pagas para que te edites. No. Sí. Sí. ¿Y si Bajirota pagó para sacar el libro? Sí. No, no. Y yo con ese apellido va muerto. No, no. Es un horror. Este soy yo. Ah. Me dijo tíralo a la basura. Yo digo no. No, 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 no. Le prendo fuego. No, qué va a... No, utiliza el papel para reciclarlo. Habló Cristiano Ronaldo. Qué horror. Messi. Claro. Habló este Pep Guardiola. Este soy yo. Pero saquen acá, basilota. Vaya, tú, también a la radio de Johnny Arion. Encima sabes los alfajores que fabrica. ¿Cuál? Me espanto. No sé, no sé, estás por lo lojio. No lo puede imaginar. ¿Ahora hay uno de oro? ¿Qué sí? Ah, sí. Que puede, por el envoltorio, le han puesto más dulce de leche. ¿Podría? Tú no me has convidado, Bautista, para testearlo. A ver, prueba de... Me gustaría catar el alfajor. Pero ya te clavaste una. No, bueno, pero... No sé, para mantenerte en forma. María Fernández de Carbonell, yo con el dulce de leche no puedo. No puedo, no puedo, es una cosa... Aquí para un automóvil muy bien. Es un automóvil de logia. Es un Volkswagen, pero mira el color, el diseño. A ver, termina de bajar el vidrio para ver cómo está vestido. Sí, necesito ver qué muñecito tenés en el polo. El vidrio de atrás le hicieron por un alzado barato, ¿eh? Mucha pinta de narco. En ese, ese. Yo no haría mucho chique. ¿Pinta de narco, vos de fin? Y si sabés la droga que viene en ese auto, ya te digo. ¿Sabés por qué no lo puedes bajar al vidrio? Porque está blindado. Y si por algo está, por algo no está. Los disparos que tiene ese auto, fuera de acá, salió corriendo. El rodadicto. Nos dimos cuenta y salió corriendo. No, pero además no entiendo por qué la gente de avería pretende entrar en la logia. Porque quieren la ventaja de tener ventaja con la justicia, los jueces y demás. Saludos al viejo Cola Golosa. ¿Quién es el viejo Cola Golosa? Es copito. Ah, copito. ¿Qué de momento no puede hablar? Copito se está morfando una cosa grande. Y me late todo. Am, am. Am, am. Más mensajes a... Estoy catando el alfajor de huevo. Catador, es un catador viejo. Sí. Buen día, Martín. Autista. Lo que yo quería saber es si la gente de la logia mira la novela de Moisés o a Tineli. Perdóname, ni uno ni otro. Qué horror. En el peor de los casos está viendo Netflix. Obviamente. Claro. Ay, se están viralizando. Mucho, no. Nacional Geographic. Mucho Discovery Channel. En general, tú tienes un integrante de la logia. Le revisas el televisor. Tiene todos los canales bloqueados. Bloqueados. Menos Film and Arts, National Geographic, como decía. Y a menos de vez en cuando para ver que no estén pasando nada demasiado. Y el Animal Planet les gusta. Ah, y History. Un canal documental, el History también. Porque a alguien le gusta tirarse en la cama al de la logia. Y se tira y pasan estos documentales que empiezan. Amanece en la sabana de nosotros. Ya está. Hay un canal de cine europeo. Eso también. Sí, Europa, Europa. Exactamente. Claro. Y también clásicos de los clásicos, absolutamente. Acá está Lacran de nuevo. Le encantó a la gente y tiene que haga otra pieza breve con su flauta. La de Titanic, por ejemplo. La de la película Titanic. A Lacran, por favor. A ver si le sale. Muy bien. Muy bien. Qué bárbaro. De oído, ¿eh? Porque no está con partitura. Impresionante. Cierra los ojos cuando sopla, mirá. ¿Ves lo que sirvió la enseñanza de cura? El Carmelo, ¿no? Sí. Qué grande el padre de Carmelo. Qué bien tocas. Qué bien tocas. Muy bien. Se nota el placer que te da. La de Titanic. Muy bien. Muy bien, gracias a Lacran. Muy bien, gracias a Lacran. ¿Por qué? Se acuerda, ¿eh? Es como la bicicleta. Una pesada que aprendiste, no te olvidamos. Está tocado, ¿eh? En serio, está tocado. Bueno, ¿qué otro mensaje? No tenemos mucho más tiempo. Se detiene un automóvil taxi acá, unidad 514, de la empresa Pídalo, y tiene un problema. Ay, no, yo me veo tan impecable. No, todo bien, es verdad, pero fíjate el techito ese parasol parcial que le ha puesto para cuando llueve en el vidrio lateral. Eso es como llevar un repasador de costado. Qué pena. Si viene el comando de la logia, este que nosotros no hemos localizado. Lo he visto. Lo he visto arrancar parasoles de costado, así como polarizados para el sol. Vijo. Pero ahí cubre el brazo también, ¿eh? Ahí cubre el brazo. Este con una sabeiro. Sabeiro no entra. No, saca de acá. Qué horror, pardo. Ha ido el otro. Ha puesto el guiño, pero va con el brazo afuera también. Qué co... Es más. Lo lleva colgando. Este país tiene un destino trágico, Martín. Sí. No vamos a ser nunca como Trump. Este leguachín, eso es un careta. Lo hemos puesto... Careta, muchas veces la referencia a quien no toma drogas, y eso está haciendo una sustancia. Y yo, cheto, vuestra de careta ahí. Yo la última vez que oí la palabra careta fue en el carnaval veneziano, claro. Eso se recuerda, Bautista. Qué apropiado. Tú estabas disfrazado. Martín me invitó a la casa, y tiene todo un salón de máscaras venecianas. Sí. Estás creando con el parito. Y una vez invitó a una escena, y él se presentó con su máscara veneciana. Era pervertido. Todos estábamos como en la película Ojos bien cerrados. Sí. Y había que... Y se entraba con contraseñas. ¿Tipo Fideos? Es más, si nadie sabía quién estaba debajo de su máscara. Ni siquiera si era hombre o mujer. Muy pícara, muy pícara la reunión. Sí, sí. Bien. Último film de Stanley Kubrick. Disculpa, disculpa si te molesto, Martín con watching, pero esto a la logia pidió que lo prohibamos. Ah. ¿Qué se va a dar en el oscuro? Ahí va. No se les ocurra levantar las palmas hacia arriba repetidas veces. Ay, qué horror. Sin todas esas actudillas traspiadas. Esos que están en el programa de pasión de no sé qué, de... De las hadas. Ah. ¿Qué muestran esas axilas con pelos y sudor? Es un horror. ¿Por qué son palos? La gente de la logia se depila todo. Todo, todo. La gente de la logia cuando nace le quitan el peñito, le hacen los agujeros para los aritos y el siguiente paso lo pasan por una máquina de hacer que saca cualquier pelo, cualquier rastro de pelo que hay en su cuerpo. A un bebé de la logia a los ocho meses le hacen la definitiva. Absolutamente. Claro. Al varoncito y a Daniela también. ¿Cómo van a permitir que pase el año de vida con semejante barbaridad de pelo? Nada. Cero pelo. Todo cero. Cuando ingresan en la adolescencia y ven por dónde les salen... Es como en la comunidad judía el bar y el bat mitzvá. El bar mitzvá. Pardo, rápidamente te ponen lentes de color azul para que estés acorde con la logia. Obvio. Ahora, ¿los chicos de la logia tienen piercing? Los chicos de la... Bueno, algunos piercing. La logia, por ejemplo, no permite el piercing que salen de los orificios. El que sale de los orificios nasales, no, no está bien visto. ¿Y en las partes íntimas? En las partes íntimas a la logia. Menos en el repulgue. A la... ¡No! Mucho menos en el repulgue y o escarapela. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bautista. Bautista. Bueno, pero hay que decirlo. Martín sí se anima. Pero Bautista, al final, hemos hablado que las cosas íntimas, déjalas tú de lado. Hay quienes se ponen hasta un broche allí. No importa. No. Incluso hombres que se ponen broches en los pezones. ¡Ay! Es más, cuando son niños y empiezan a practicar deporte, si les sale hongos en los pies, los llevan del retiro tres meses hasta que vengan desinfectados. Sí. En la logia no hay gente con hongos en los pies. Hay varones que se aprietan los pezones con broches porque les existen. Algunos le ponen algunas argollitas y cuelgan un pequeño pañuelo. Sí, bueno, nada de eso le gusta a la logia. En las casas de la logia, cuando estos vecinos se hacen retiro de fin de semana, ¿toman ayahuasca? No, ahora que se pongan broches tanto. Esas cosas chamánicas, eso no le gusta. No, mira. La logia prefiere dos medidas de gin y una de martín. Es más, en una copa, ¿y si es un gin, toman un befeater, un bomb base of fire, un cualquiera de ellos? No, claro. Bueno, lo más rayando la ilegalidad que hacen es tomarse una absenta. Pero toman absenta auténtico. Pero toman el de 92 grados. Donald Trump tiene un pasado de futbolista, me dice. Por aquí se viralizaron fotos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, bien, puede ser probable. No, no, digo, no lo aceptan. Ya lo sé. Porque además... Fue dueño de un equipo de... Trump es nuestro estandarte. Ah, sí, puede ser cualquier cosa. Oye, Galo, oye, de mismo modo que Bautista, que viene de un origen muy humilde, muy humilde, ha venido conmigo a London, se ha refinado, ha aprendido las buenas costumbres y las lógicas. Soy el ejemplo de que se puede. De que se puede. Es justamente un ejemplo. No nació en Cuna de Oro, Bautista. Santiago del Moro la es pasadillo. Pero yo de Aedo. Sí, pero aparte él es de Aedo, chico. Claro, chico. No, chico. No. Está tocando otra vez. Lo oigo a rojo. Ay, era crack. Está tocando con el ano. Ay, Bautista. Se la puso en el asterisco. Siempre me lo enseñaron de chiquito. Hace fuerza como para expelir un gasto. Fue Carmelo también. Es loquísimo. A mí no me gusta este espectáculo, Bautista. Nunca había visto alguien tocar la suelta con... No, no miren, chicas. No miren, escuchen. Me voy, eh. Bueno, Martín. Ha sido esplendible. Hoy fue una edición especialmente feliz. Sí. Porque es un día de festejo. Porque celebramos y adherimos. Vamos a decir algo que hoy no se dijo. Cambia el panorama político. Hombre. Mirá lo que se me ha acabado de ocurrir. Es increíble. Hoy cambia el mapa político. Pero es un iluminado. Sí. A partir de la victoria de Donald. Porque nosotros decimos... Sí, Donald. Es más, la gente ya muy íntima le dice... Es como el pato. Así que con esta fanfarria nos vamos despidiendo. A ver unos finos mientras toca con... Con la cola. Bueno, eso es porque me distraigo tocar. Esto no se dice. Esto es para el problema de Susana, ¿eh? Che, dime, tú... ¿Te gustan más los Beatles o los Rollins? Es que a mí me gustan los Doors. No. Tenés que elegir uno. La gente que dejó mensaje y no salió al aire no paga los 100 euros. Pero tampoco se le contesta. ¡Qué plan de Doors! ¡Qué plan de exploto! ¡Qué plan de la risa! ¡Se me fue la franca para adentro! ¡No, no, no! Un saludo, Basilota. Agárreme las pelotas, Basilota. Ságame de acá. Y recordamos que... This is the end. This is the end when... Always... Duralex... Cedlex... Menzana... Incorporo Sano... El que nace para Pito... Nunca llega a Cormeta. Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar aquí. In this cloudy morning in Buenos Aires City. En esta neulada mañana en Buenos Aires. But enjoying the Trump's triumph. Disfrutando el triunfo de Trump. Here in the Logia of a Good Taste. Aquí, en la Logia de un gusto. Thank you, dear. Bye, bye. ¿Por qué? ¿Ahora le están tocando con la boca de nuevo? Me da un poco de asco. Bueno, le vi que le puso alcohol en gel. Le puso alcohol en gel. Ah, qué lindo tener un talento así. Bueno, ya estaría. No hay agujero que no produzca música en su cuerpo. No, no, no. Impresionante. No hay agujero que noник. No hay agujero que gr argumenter a día. ¡Vamos a dejar deírme! Gracias.